Recientemente, la ciudadanía ha expresado su preocupación por el estado de abandono en el que se encuentran al menos dos palapas en la periferia de la hermosa Laguna Chignahuapan. Según los informes recibidos, una de estas estructuras lleva aproximadamente un año en esta lamentable situación. Estas palapas, que deberían de servir como refugio y área de descanso para los visitantes que disfrutan de este espacio ecoturístico, se han visto deterioradas debido a la falta de mantenimiento y cuidado. Este deterioro no solo afecta la apariencia del lugar, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes las utilizan. Es importante recordar que el cuidado de nuestros espacios naturales es responsabilidad de todos. El mal estado de estas palapas es un recordatorio de la necesidad de utilizar con responsabilidad los recursos y espacios ecoturísticos. Todos debemos ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en el medio ambiente e imagen de nuestros espacios para quienes nos visitan. Invitamos a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para reparar y mantener estas palapas, garantizando así una experiencia segura y agradable para todos los visitantes de la Laguna Chignahuapan. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad a respetar y cuidar estos preciosos lugares naturales para las generaciones futuras.